¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción y es que hoy tenemos una reacción que, madre mía, cómo vamos a estar el día de hoy. Como ya lo estáis notando, mi voz sigue un poco en la W, así que no vamos a poder gritar mucho. Pero bueno, nos reservaremos los gritos para los aises de Fitiño, de Scream, etc. Como ya todos sabéis, vamos a reaccionar al equipo de Team Liquid contra el equipo de Vodafone Giants. Ahí de fondo estaréis viendo a los integrantes, aunque ya los conocéis prácticamente a todos y ahí están los jugadores, que bueno, creo que esto queda bastante chulo y lo empezará a poner a partir de ahora en todas las reacciones, tanto por parte de un equipo o del otro. En esta ocasión tenemos a Liquid y tenemos a Vodafone Giants y lo que también vamos a ver va a ser esa Map Selection, esa Map Pool, los mapas que se van a jugar y es que lo estaréis viendo en pantalla. Ya tenemos el mapa de Bind piqueado por el equipo de Vodafone Giants, Split que va a ser el pick de Team Liquid y por último, si fuera necesario, nos iríamos a Ascend para el mapa decisivo. Así que gente, sin más dilación, vamos a disfrutar del partido, vamos allá con el mapa de Vind y sobre todo queremos un partidazo y queremos que sea muy, 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 muy largo. Así que sin más dilación, vamos con el mapa de Vind. Suscríbete, rápido, ya. ¡Gracias! Pues esto que va a empezar, esto que se viene, se viene ya, no tenemos nada más que ver y el equipo de Giants que va a empezar atacando y de hecho va a empezar ya en el sitio de A con una entrada rápida de Fitinho, con ese, con esa race. Por otra parte vemos a Ambi, con Soba, David Pee que sigue con ese Brimstone, Medo que seguirá en Killjoy y por último, Judy con esa Sky tan agresiva que tanto nos gusta, por parte del equipo de Liquid, mientras vemos ya las primeras kills, estamos viendo que se va a llevar la primera ronda el equipo de Vodafone Giants con esa Judy que ya os lo acabo de decir, que cada día me gusta absolutamente muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Ambi que va a decir dónde está Jumpy, va a piquearlo, Medo que viene por la izquierda y bueno gente, se viene un auténtico partidazo y ya os lo digo yo, seguramente esto se vaya al tercer mapa, no tengo prácticamente ninguna duda de que esto va a ser así, Jumpy que va a morir. De un momento a otro puede ser el 3K para Judy, ahí está, Judy. Que consigue el primer 3K Judy que está siendo uno de los mejores y de los tapados del equipo de Vodafone Giants, estoy súper contento con su rendimiento, el rendimiento del francés y como ya os estaba comentando, por parte de Team Liquid ya vimos la composición el día de ayer con Cryptics en esa Viper, con Scream en KO jugando sin duelistas, como está haciendo ahora mismo el equipo de Jumpy y compañía, porque Jumpy está jugando con Soba en este mapa, ya sabéis que en otros mapas juega con el Smoker, juega con humos, así que bueno, yo para mí es un error, creo que Jumpy pierde mucho potencial siendo no duelista, así que bueno, es simplemente mi opinión y ahora ya vamos con esta ronda bonus que seguramente la gane el equipo de Giants. Vamos a ver esta entrada de Giants en el sitio de Aparece, pero es que está Judy, no perdón, es Ambi, el que estaba por la espalda, aguantando que no rotara a nadie, muy bien, ahora ya está empezando a rotar, igualito porque Liquid tiene aquí serios problemas debido a que Soulcast, bien, Soulcast, que bien, que timing más perfecto, lo ha favorecido muy bien, a Soulcast aquí muy bien, ¡Oh! ¡Gitinho, que va a acabar con Cryptics! Cuidadito con esa kill, cuidadito con esa kill porque es muy interesante. Vamos a ver Scream, que va a salir al contacto del Flash, tiene que jugársela, viene Jumpy por la espalda y Link, que está en la zona de CT junto con Scream, vamos a ver. Ay, que tira ahí, eso no pilla, Scream, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Scream? David Piqué se va a ir con la referencia del Molly, puede ser la tercera y la bonus para Vodafone Giants, esto es muy importante para el equipo español porque es que mira dónde está David, es que David está con la referencia de los Mollies y también Medo tiene activada la granada, hay tres jugadores en la zona de lámparas, chicos, o sea, esto es espectacular. Medo que va a acabar también con Jumpy y el equipo de Scream, que se va a ir a por David, va a acabar con él, pero es que solo quedan, eh, quedan muy poquito tiempo, de hecho, Fitinho va a acabar con Scream y la granada y Link que se va a ir a guardar. Tercera ronda, ¡bonus! Para el equipo de Giants, cuidado con esto, eh, cuidado con esto. O sea, tres rondas atacando, va a ser la cuarta ahora mismo. Veo al equipo de Giants muy bien, las entradas están haciendo muchísimo daño con los pájaros de Huddy, el Molly de David, además de los dobles satchels de Fitinho que se están colocando perfecto, Critics ahí que niega con la cabeza. Como veis hay cuatro jugadores del equipo de Liquid en Bootcamp y Scream que esta vez ha decidido no viajar, no entiendo por qué, pero bueno, supongo que por temas, bueno, es que por temas de dinero, dudo que sea, no lo sé, sinceramente. Pero bueno, Link que tiene esa banda, lo van a hacer un Bandal Hero, Scream que va a ir con la Marshal y esto que aparentemente va a ser el 4-0 para Giants. Ojito que se prepara la entrada, David Pee que ha tirado esa última y Tabaxa y los venenos que son muy buenos, los humos, perdón, que son muy buenos de David. Y David que va a acabar de hecho con Scream, va a utilizar su último humo. De nuevo pone también Link los humos para él. Jumpy que tiene un Operator dentro de la zona de Lámparas, a mí que alguien me explique esto, por favor, gracias. Va a rotar el equipo de Giants, muy inteligente por su parte, sabiendo que había tres integrantes del equipo de Liquid en AI, en AI, buena Jota, y Soulcast que ya está esperando la zona del TLP, del TLP Transporte, para intentar sacar alguna kill, porta de una Bandal, veremos a ver si consigue hacer algo, van juntos, van por parejas y eso está muy bien. David Pee que aquí debería de ser paciente y no pusear porque sabe que pueden coger ahí y tal. Muy bien, Medo aquí en la apertura, Soulcast que va a morir, David Pee que lo hace perfecto, el timing es maravilloso. Aplausos también para los server que ha pillado las dos kills y otra ronda que se la vamos a apuntar al equipo de Vodafone Giants. Al no ser que Jumpy consiga esa kill, la consigue Jumpy, no le va a dar tiempo al equipo de Giants a plantar, sí, sí. ¡A un segundo! ¡A un segundo! ¡A un segundo! ¡Aaah! A 0,00 segundos. Madre mía, chaval, la kill de Jumpy, luego le ha flasheado perfecto Hoodie. ¡Ay, Dios mío, de mi vida y de mi corazón! El problema de tener un sopa con Operator. Casi me da un parraque, 0,00... ¿Podemos repetición de la moda plantada? Atentos, fijaos en el contador, fijaos en el contador, la kill es perfecta de Jumpy. Por aquí venía Hoodie que lo ha hecho maravillosamente bien. Y mirad, mirad el contador, tío. Ponía 4-0-0 cuando empezó a plantar, tío. ¡Qué maravilla! 5-0 para Giants y Echo para Team Liquid. Chico, como dicen en Inglaterra. Scream que tiene que jugar a ser más agresivo. La granada que es buena, va a utilizar esa ultimate. Y es que Cryptics está utilizando esa ultimate en la zona de baños, pero es que han entrado... ¡Qué buena ulti de Jumpy! ¿La va a esquivar David? Link que va a acabar con David P finalmente. Medo que va a morir. Muy buen tradeo de Hoodie. ¡Perfecto, Fitinho! Oye, de verdad, Giants, ¿es el mejor equipo del mundo ahora mismo? Ok, hay un problema. Mirad dónde está la Spike. Jumpy que estaba holdeando a la Spike. Ambi que no ha sido la jugada más inteligente por su parte. Y esta ronda que se la va de... Se la debería de llevar el equipo de Team Liquid. Veremos a ver. Va Fitinho con ese... Cierra telones. Va a acabar con Lee. Va a acabar también con Soulcast. ¡Fitinho no es muy bueno! Solo queda Jumpy con Operator. Lo que acaba de hacer Fitinho es para... No lo sé. Para montar una fiesta en Guadalajara. En Vigo mejor, que él es de Vigo. Jumpy que tiene que holdear con el Operator. Tiene situación de clubs de 2 contra 1. No, que maldita maravilla lo que acaba de conseguir Fitinho. Incluso va a plantar la bomba para obtener otro orden más. Para la definitiva. Y a jugar juntitos. Simplemente tienen que jugar al contacto. Uno mira a un sitio. Uno mira al otro. En el momento que llegue Jumpy. ¡Pam! Se acabó. Eso sí. Tiene un Operator y va a estar muy, pero que muy complicado. Porque encima están los dos en la zona de... Juka, en la zona de lámparas. Y eso va a ser muy, muy, muy complicado para el jugador finlandés. Judi no debería de hacer eso. Aunque se lo va a encontrar. Mal timing de Jumpy. ¡7 a 0! Para el equipo de Badafond Giants. Y que me pongan una repetición de Fitinho, por favor. Porque ha salido con el cierratelones. Se ha cargado a Link. Y mientras caía, ha acabado con la vida de Solcas. O sea, que maldita maravilla Fitinho. Que va 9 a 1 en el marcador. Mirad esto, por favor. Sale con el cierratelones. Va a acabar con Link. Y mientras cae, le pega el mochazo a Solcas. ¡Qué maldita maravilla! Adolfiño. Pausa táctica para Team Liquid necesaria. 7 a 0. ¡Uh! David se hace de 4K. ¡Uf! ¡Chaval! ¡Vaya ronda acaba de ganar Liquid. Lo hicieron muy bien el equipo de... De Giants ahí con las Ultimates. Pero, uf. Vaya ronda acaba de ganar Liquid. La ronda económica. 7 a 1 para ellos. Bonito, ¿eh? Bonito. Ojito que va a tirar la Ultimate. Fitinho que va a entrar con ese doble Satch. El Link que lo deja pasar. Pero que acaba de hacer Link. Pero mata por lo menos a uno. Ampi que acababa con otro. Limpia en el sitio de B. Vaya maravilla cómo está jugando Giants, tío. ¡Qué maldita maravilla! ¡Qué entrada acaban de hacer en B! ¡Qué maldita! Buen, buen softard de Jumpy. Que va a acabar con Medo. David Pee que lo travea. Solo queda Critics Hoodie que acaba con él. Oye, por favor. Oye, por favor. O sea, ¿alguien juega mejor que Giants ahora mismo? ¿En serio, hermano? Vaya entrada acaban de hacer. David Pee 12 kills. O sea... Increíble. Hay Link. Hay Link. Hay Link. Link que acaba con Fitinho. Link con esa huge que hace muchísimo daño a la zona de Juka. Aún así es un 4 contra 5 con ventaja de armas. Pero es que mirad dónde está colado ya David. Mirad dónde está colado ya David. Hay el timing. Jumpy, 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 Jumpy. ¡No le va a ver! ¡No le va a ver Jumpy! ¡Acaba con Critics! ¡Jumpy que va a acabar con la vida de David! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya ronda acabamos de ver! Va a tirar la Ultimate Jumpy en la entrada de A donde ya no hay nadie. No va a dar absolutamente a nadie. Es un 3 contra 4. Pero ventaja de armas. ¡Judi que va a morir! ¡Tapeito de Scream! ¡A 20 puntitos de vida! La Ultimate de Link es buenísima y va a ser la segunda para Team Liquid. Porque tienen localizada a la Spy. ¡Ambi que tiene 30 puntitos de vida! Está esperando a Sulkas desde atrás que ya tiene una vandal. Entonces, claro, esa es... Lógicamente. Bien Sulkas desde atrás. Segunda ronda para Liquid. ¡Madre mía! El timing que ha tenido ahí Jumpy. Se le ha venido la Virgen de la Macarena a verle. 20 segundos. 3 contra 3. David Pique va a tirar esa baliza y solamente está Jumpy en la zona de lámparas. Veremos a ver por qué van a empezar a plantar. ¡Uuuh! ¡La que le acaba de pegar Judy a Jumpy! ¡La que le acaba de pegar Judy a Jumpy! Scream con la referencia de los cuchillos. Del cuchillo, perdón. Viene Cryptix también. ¿Saben que no hay nadie cerca de lámparas? Perdón, de baños. Cerca de lámparas sí que hay uno. Tienen unas posiciones muy buenas, tío. Para jugar al contacto. Miradlo todo, tío. Lo tienen todo perfectamente cronometrado. David Pique va a acabar con uno. ¡Scrime! 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 ¡Vaya transfer! Acaban a hacer Scream. ¡Andy que lo tradea rápidamente! ¡Es un 9-2! Oye, chicos, de verdad. Giants está jugando... O sea, no había visto tanta superioridad en el mapa de Bind. Está atacando desde Fnatic en sus tiempos mozos, ¿eh? ¡Madre mía del amor de mozo! Ponme el replay que quiero ver a Scream metiéndose doble tapeíto. Aquí que conseguía la kill. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Si ya conseguir el transfer a Ambi... Literalmente doy tres volteretas de campana. ¡9-2 última ronda! ¡Uh! Se prepara la entrada. Fitiño, perfecto. Acaba con Jumpy. El equipo de Giants que está ahora mismo a otro nivel. Liquid ni lo huele. Es un 9-2. Y es que no veo la capacidad de Liquid de hacer nada. Literalmente, veremos a ver en ataque. Pero es que os recuerdo que no tienen duelistas. O sea, yo os lo recuerdo. Fitiño que va a saltar para esquivar una... No sé qué ha sido. ¡Bien cryptis! Liquid que va a conseguir esa doble kill. Pero es que Scream está muriendo dentro del sitio. Va a ser un 3 contra 2. No van a poder revivir al compañero Scream. Y aquí, Fitiño que se equivocó al salir Solcas muy rápido. Medo, Medo que va a utilizar esa ultimate. Y Link que tiene que ir a romperla. Va con la Juts. ¡Hola! ¡Hola! Soy Link. Soy Link. Hoodie que acaba con Link. ¡Qué bonito! Está jugando. Ya, ya. Nos vamos a ir al lado de defensores. Con un 10-2 en el marcador. Porque estos Solcas no lo consiguen ni para atrás. Es una pelea de Skies. Le tira al pájaro. Esca para Hoodie. 10-2 en el marcador. Increíble. Increíble. ¡Ay, Ambi! ¿Dónde te acabas de meter? Sobrevive. De hecho, le ha dejado más tocado. Link a Ambi. Que Ambi a Link. Al revés. Sí, ya lo sé. Ambi que va a morir. Muy buena entrada rápida de Team Liquid. Evie está esperando David P ahí. El flash que no es muy bueno. Lo estábamos viendo. Era Link finalmente quien acaba con Hoodie. Scream. Otro tapito para acabar con Fitiño. Medo que se lleva otro. Solo queda David P. Tercera ronda para Team Liquid. Que, bueno, han entrado a correr, la verdad. Está bien, está bien. Un Fitiño que se va a llevar a uno David P. Que se va a llevar a otro. Cuidadito. Porque la entrada de Liquid no va a ser nada, nada, nada buena. Pero Jumpy ya tiene... Ya tiene todo el sitio de B. Veremos a ver. Tiene que jugar agresivo Jumpy. Que no vayan de uno en uno sería primordial. Porque se acaba aquí uno. Esto que está haciendo Jumpy no tiene ningún tipo de sentido. Me refiero. Vale. Le ha salido bien. ¿Vale? Porque ha matado a dos. Pero imaginaos. ¿Vale? Que solo consigue matar a uno. Deja su equipo en una situación de dos contra dos. Contra tres. O sea, no tiene ningún sentido lo que acaba de hacer Jumpy. De verdad lo digo. O sea, no lo tiene. Es que no lo tiene. Está esperando a David. Pero yo creo que ya se lo esperan por ahí. Por el simple hecho de que está tardando mucho por entrar por la zona de CT. La cosa es esa, tío. La cosa es que... ¿Qué hace? Madre mía. Menos mal que ha ganado esta ronda Liquid. Pero es que lo han jugado fatal. O sea, horrible. Lo han jugado horrible. 10-4. Vamos a ver esta ronda de armas. De hecho, han perdido tres armas. En fin. Queda un minuto. Liquid que va a entrar con esta bonus round. David que va a pusearse la cortina. Elige mal el sitio. Qué bien. Hood. Bueno, bueno, bueno. Transfer que acaba de meter Judy. Tres contra tres. Madre mía. Cómo está jugando Judy, tío. Medo que consigue la kill. Medo más inteligente que nadie. Scream que va a utilizar el flash. Se pone para la izquierda. Perfecto. Cómo esquiva el flash Medo. De nuevo el flash lo vuelve a esquivar. Maravilloso. Quedan Link y Scream. Medo que le está dando toda la vuelta. Scream que se lo puede intuir. La granada de Fitinho que es muy buena. Link que solo tiene una sheriff en mano. Madre mía. Cómo está. Le deja uno de vida a Fitinho. Maravilloso. Scream muere. Oye, Giants. Juega muy bien. Creo que el transfer que acaba de hacer Judy. Maravilloso. A dos puntos de llevarse el primer mapa. Cuidado, Jumpy. Madre mía. Le ha pillado. Está baiteado perfectamente Fitinho. No se lo espera. ¡Oh! Qué bien, Jumpy. Estaba perfectamente baiteado. Mira, ya tienen toda la información de que va a ser en la zona de A. Esa ulti ha sido buenísima, tío. Esa ulti ha sido una maravilla. Esa ulti ha sido, vamos. De las mejores. La que le acaba de pegar Medo a Scream. Link que va a acabar con Medo también. Tres contra tres, gente. Ha dejado a Link a uno de vida. ¡Oy, David! Se la pega corriendo. Bueno, bueno, David. Bueno, bueno, David. Solo queda Green Diggs, David. 3K para David P. ¡Nice, David! 12-4. Se lo va a llevar ya, Janss. Vamos a ver la reacción. Tío, siempre tapa a Judy en estas reacciones, macho. Voy a reaccionar como Judy. Así ha hecho más o menos. Y aquí voy a reaccionar como Solkash. No se ha visto nada. 12-4. 19 kills de David que está haciendo un partido. Maravilloso. Vaya 3K acabamos de ver. Aquí se la pega corriendo. La verdad, un poquito falso a través del smoke. Y luego la última kill, pues, se acaba con él. Ahí está David gritando. ¡Me encanta, David! ¡Yo encanta! ¡Ah! Vamos a ver la última ronda ya enterita. Porque parece que va a ser un executor rápido. Link, que... ¡Le ha visto el pie! ¡Le ha visto el pie! No le ha visto el pie. Bien, David jugando agresivo. ¡Qué maravilla, tío! ¿Cómo está jugando David de bien? O sea, de verdad, ¿eh? Mucha gente no confió en él después de su fracaso en Excel. Pero, de verdad. Que igual eran los compañeros los que no ayudaban, ¿eh? Igual eran los compañeros los que no ayudaban. Porque vaya maravilla cómo está jugando este nuevo Giants. Hoodie, que se va a llevar a Scream. El pájaro es perfecto. Hoodie, que va a acabar también con Cryptix. Solo quedan Soulcast y Link. Y el primer mapa que se lo va a llevar el equipo de Vodafone Giants por paliza. ¡Uh! Campeito de Link. Vamos a ver, porque todavía queda mucho. David Peake se va a encontrar con Soulcast. Se va a ir hacia atrás. Soulcast que va a tirar el pajarito. Y ya está, gente. Y ya está. Vamos a reaccionar como Hoodie. No está reaccionado todavía, gente. A ver. Ah, vale. Perfecto. Maravillosa. Giants que se va al primer mapa. Nos vamos a ir para el pick. Ahora sí. De Tbiliquid y nos vamos a ir para Split. Pero vaya mapazo de Giants, gente. De locos. Pues vamos allá. Mapa de Split. Mapa donde el equipo de Team Liquid va a empezar atacando. Y el equipo de Giants va a empezar defendiendo. Madre mía, si consigues aquí el Medo. Bien Fitinho. Bien Scream también. Con ese KO que en este mapa me parece más útil que en Vine, sinceramente. Scream que se va a llevar a David a través de Ambi. Creo que ha sido así. Y Ambi que va a intentar hacerse este clutch de uno contra tres. Están muy tocados. Cuidado, cuidado. ¿Alguien me explica por qué Ambi es tan bueno? ¿Alguien me lo puede explicar? Clutch de uno contra tres. También te digo, los de Liquid han salido uno por uno. O sea, escúchame Liquid. No sé si estáis jugando al Valorant o si estáis jugando a la gallinita ciega. De verdad te lo digo. Escúchame. No salgáis de uno, hermano. Es que mirad esto, le sale uno. Luego, Cryptix dice, a ver, vamos a piquear juntos Scream. No, mejor voy yo por izquierda. Y aquí, hermano. Ahí está la reacción. En fin, uno, cinco. No te creo. Madre mía, pensaba que les iba a ganar el cable la ronda al equipo de Giants. A 0,065. Vamos a ver el retake. Pensaba que tenía la Spike Link y que no le daba tiempo a plantar. ¿Os imagináis que llega a pasar eso? O sea, literalmente hubiera sido lo más triste que hubiera visto en mucho tiempo. Scream que va a acabar con la vida de Ambi. Fitiño que va a bajar va a acabar con Scream. Fitiño que sabe dónde está Link va a salir con el Satch. El Medo que acaba con Jumpy. Link, el mayor Clutzer de todos. ¿Veis? ¿Veis cómo no es tan difícil? ¿Veis cómo no es tan difícil? Es decir, solamente hay que piquear por parejas. Solamente hay que piquear por parejas. Es muy fácil y muy sencillito. O sea... ¿Habéis visto la misma situación? Uno contra dos en esta ocasión. Te piquean los dos a la vez. 3-0. Ronda bonus para Giants. No sé, es que están jugando de libro. Entrada rapidita de Team Liquid. Jumpy que está puseando. Y Ambi que tiene un Operator. Jumpy, Ambi, Jumpy, Ambi. Mirad la posición de Link también. La bomba que va a ser plantada por Scream. Que va a... Ha plantado Scream teniendo ya la ulti. ¡Ay! Qué bien Link. Pero es que el tradeo es maravilloso. O sea, es una maravilla. Scream que debería tirar la ultimate. Porque si lo matan en el sitio lo pueden resear. Ahí está. Cae la ulti de Scream. Muy inteligente esta ronda que se la pueden llevar. Ambi que va a acabar con Jumpy. Soulcast que se va a llevar a Hoodie. ¿Y esto qué es? Un 3 contra 3 de nuevo. Medo que acaba con Soulcast. ¿Dónde estaba Medo? ¿Cómo lo ha matado? ¡Ay! Tapito de Scream. Puede morir Scream, eh. Puede morir. ¡Oh! Perfecto, Cryptix. El Operator que no va a ser efectivo aquí. Scream que va a ganar la ronda. Y digo Scream porque, bueno. Ha sido prácticamente el que lo ha hecho todo. Ha plantado. Se lo ha llevado, tal. Y ahora el Operator que se lo van a dar a Jumpy. Un Smoker con Operator. 3 a 1. Ronda eco que se lleva a Team Liquid. ¡Oh! Qué bien, qué bien jugado aquí. Soulcast. Fitinho va a acabar con Soulcast. Es tuneado y... No, no, no. Increíble, increíble. Increíble. El Jumpy que aquí... Es que un Operator atacado y encima siendo el Smoker... Es que no le veo sentido a lo que está haciendo el equipo de Liquid. De verdad lo digo. La granada esa es muy buena. De hecho es buenísima. Pero Medo está... Tiene ya la posición. No tienen Sage. Van a entrar Hoodie, Fitinho... O sea, no tiene ningún sentido lo que está jugando Liquid. No tiene ningún 3 cabra Fitinho que está literalmente volando. Jumpy que va a perder al Operator encima. Que es mejor. ¡Oh! ¿Cómo? 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 Jumpy le acaba de meter un Nonscop apuntando para arriba. Bueno, 4 cabra Fitinho, por cierto. No tiene ningún sentido lo de cogerse un Operator. No. No lo tiene. Es que no tiene Operator en ataque siendo el Smoker encima. En fin, 4 puntos. Se viene entrada del equipo de Giants y Jumpy que se ha utilizado el teletransporte con una Juge. Vale. Pues nada. Seguimos haciendo jugadas muy bonitas del equipo de Liquid, ¿no? Digamos que es una... Uy, que se suicida Fitinho. Hoodie el tradeo perfecto. De verdad, Hoodie. O sea, literalmente, Hoodie, si no le dan el jugador más mejorado, rollo como en la NBA. Jugador más mejorado de la temporada. Hoodie. O sea, cero dudas. O sea, lo que ha mejorado a Hoodie es una auténtica barbaridad, chicos. Dos capar a David. Otra que se va a llevar Fitinho. Ah, es que es increíble cómo juegan, tío. O sea, es que lo hacen todo perfecto, Giants. O sea... Es increíble. Lo voy a contar a modo de anécdota, ¿vale? Porque, bueno, 6 a 1 o tal. Un día estaba yo en un stream de Fitinho y... Y le pregunté por el equipo, ¿vale? Porque, bueno, nos llevamos guay, Fitie y yo nos llevamos bastante guay. Y le pregunté, oye, Fitie, ¿qué tal va el nuevo equipo con David y con Ambi? Y me dijo, bueno, lo de David ya lo sabes, Jota, tal. Que es muy bueno, nos aporta bastante experiencia, tal. Además en la labor de Smoker, tal. Y le pregunté por Ambi, porque yo a Ambi no le conocía. Sabía que venía de Shampi y demás. Y le dije, oye, Fitinho. Shampi, ¿qué tal? O sea, Ambi, ¿qué tal? Y me dijo, si juega como en los entrenamientos, literalmente... Y consigues aquí el tío. Literalmente vamos a ir volando. O sea, me dijo que... O sea, me dijo indirectamente que se estaban ganando todos en las prax. Que estaban jugando de locos. Y aquí se está demostrando, chicos. O sea, es una auténtica maravilla como está jugando el equipo de Giants. Y es que han encontrado la perfección. O sea, han encontrado unos roles donde todos están a gusto. Donde han sacado partido a un David P. Que era muy criticado después de jugar esa Battle Sage a pasar a los humos. Creo que es algo muy, muy, muy positivo para el equipo de Giants. Y es que estamos hablando de que ayer ganó a Fnatic. Y hoy se está ganando a Team Liquid. Que son los equipos que representaron a Europa en los Challengers de... Perdón, en los Masters de Rikiavik. O sea, estamos hablando de que ahora mismo están ganando los dos mejores equipos de Europa. O sea, es así. Como tal, ahora mismo, según clasificaciones, claro que sí. Obviamente, los mejores equipos de Europa ahora mismo son Ascent y... Y... Y el equipo de Ascent. Pero es que miran cómo están jugando, tío, el equipo de Giants. O sea, me está enamorando. Más aún, yo sabía que iba a mejorar muchísimo con la incorporación de David. Pero... Madre mía, la que le acaba de pegar. Ambi, lo hemos visto desde la cámara de Scream. Oye, qué maravilla, de verdad. Siento que esto haya sido muchísimo texto. Pero es que, vamos, a mí me molaría saber estas cosas. Scream. Estás troleando, eh. Madre mía, 7-1 para el equipo de Giants. Porque esto no lo ganan ni... Vamos, ni sin querer. Lo mata incluso David. Y Ambi, 3K con la... 7-1. O sea, literalmente, ¿qué es esto? Quita esto. Va a entrar Giants. Es un 9-1. Es una paliza. Perdón, los que entraban eran Leeu. Y Scream que va a acabar con Huddy. Y Ambi que tiene un operator dentro de sitio. Esto es bastante complicado para Ambi salir de ahí, la verdad. Veremos a ver si consigue al menos una kill. Le ha visto Link. Va a acabar con Ambi. Medo que lo trae a 2K para Medo. Eres buenísimo, Medo. 3 contra 2. Solkaz a 20 puntos de vida. 3 contra 3, perdón. Pensaba que Solkaz estaba a punto de morir. Pero Jumpy tiene una posición muy, pero que muy buena. Pero es que mirad quién está ahí. Ay, qué pena ya. David P, que lleva 7 kills en las últimas 2 rondas. No los he puesto. Que bueno, al fin y al cabo eran rondas secas. En rondas un poco normalillas. Y veremos a ver por qué queda Medo. Y Fitiño, Fitiño, que va a salir. Cryptis, que se va a llevar la vida de Fiti. Y va a ser la segunda ronda para Team Liquid. 9 a 2 en el marcador. Y si consigue llegar a la última, puede ser que nos vayamos al igual que Embiid. Ambi, que se va a llevar la vida de Jumpy. Que es David aquí, que fue bastante agresivo. De hecho, ha dejado a Scream a 10 puntos de vida. Le dio Headshot, pero no fue capaz de matarlo. Van a entrar rápidamente con la Ultimate. Pero esa Ultimate no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué sentido tiene esa ulti si no han entrado? ¡Hudi! Fitiño. ¡Medo! Es que, ¿qué sentido tiene esa ulti? O sea, tira la ulti para no entrar. Y Dampi que se la pega en la cabecita. O sea, 10-2. Giants que está literalmente volando como Embiid. O sea, escúchame. ¿Alguien me explica esto? Cuidado, porque Jumpy puede liarla. Jumpy puede liarla. Jumpy puede liarla. Tienen los 5 jugadores de Giants ahí. Jumpy que puede ganar la ronda el solo. ¡Ay, ay, ay! Saben que hay uno detrás. ¡No, no se han dado cuenta! ¡No se han dado cuenta! No se dieron cuenta, tío. Bien, Skrame. Perfecto. Aquí el equipo de Liquid puseando por la espalda. Quedan Hudi y David. David y Hudi. Atención, porque David se va a llevar uno. ¡No! Link acabó con él. Hudi, que por lo menos va a plantar. No, finalmente parece que no. Va a llevarse la vida de nadie, porque Jumpy se la va a llevar. 3-10. Cerraron da Flawless en pipas. Cuidado, que esto no está acabado. Jumpy, 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 Jumpy. Jumpy, 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 Jumpy. Medo, que acaba con la vida del finlandés. Y esto es un 3 contra 2. David Pee, que se ha colado ya. Las internadas de David Pee es que son de dioses, tío. No se lo espera ahí, no se lo espera ahí. Perfecto, David. Le disparan las piernas por si acaso quería moverse. Y Skrame, que va a tener que tirar ese cuchillo. El timing, que no es muy bueno. La granada, que es malísima. El flash, que también David Pee, que eres. ¡Jesucristo! Va a tirarse la ultimate, Skrame. No sé yo si es la mejor de las ideas. Skrame, que le van a ver. David Pee, que no. Madre mía, ¿por qué piqueas David? Aquí lo has hecho igual de mal que ellos antes. ¡Ay! ¡Ay! Skrame, le pillan. Se está cayendo. Skrame, Medo, se lo lleva. Medo, que grita. Skrame, que hizo mucho ruido bajando. Se tiró ahí con la guardia a ver si hacía algo. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Qué mal está jugando Liquid! ¡Y qué bien está jugando Yaya! ¡Sulkas! ¡Madre mía! Con la última bala a la cabecita. ¡Jumpy, que viene con la huge, va a morir! ¡Madre mía! Se mete con la Stinger. ¡Sulkas, 2K con la Stinger! ¡Scream! ¡Acaba con David! ¡Ay, ay! ¡Scream! ¡Sprayando! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué estamos viendo? ¡Huddy! ¡Link! En fin, ronda para irse a dormir. 5-11. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué buena entrada, tío! Y se hacen ya con el arma. Y si planta... Si planta Judy, tiene el res, ¿eh? No va a plantar Judy, pero... Vamos, que... ¡Qué locura, tío! ¡Jumpy, STP! Mejor que no lo hayas hecho, tío. Mejor que no lo hayas hecho. Si es que vaya ronda van a ganar, tío. Ah, que sí, que lo va a hacer. Vale, va a pedir el flash. Vale, bien, bien, bien hablado. Bien hablado, perfecto. ¡Ambi, que se va a abrir! ¡Huddy, que se va a llevar a Skrim! No sé dónde, no lo he visto. Nah, qué bien, Judy, tío. ¡Qué bueno eres, Judy! Link, a dos de vida. Nah, GG. Espérate. ¿Cómo se haga esto? A dos de vida, literalmente, doy tres vueltas de campana, ¿eh? Casi le mete la mocha, tío. ¡Oh, 12-5! A una ronda de clasificarse para EMEA. ¡Vayan pasando! Se viene la entrada de Giants. Fitinho que va a morir. Puede ser la primera para Liquid. Pero yo personalmente creo que esto se va a acabar aquí. Viene la ultimate de Link que va a aturdir a sus propios compañeros. Pero, ¿qué es esto, Link? Pero, ¿qué es esto, Link? Cryptix. Medo. Woody tiene el res disponible, pero no creo... ¿Pero por qué se abre el Jumpy aquí? No entiendo nada, tío. No entiendo nada, Jumpy. No entiendo nada. Tienes un TP, cegador. Asumos. ¡Haz algo con las habilidades, amigo! Cryptix. Esperando desde la parte de atrás. Scream que tira el cuchillo. 50 segundos. Cuidado la posición de Link. Cuidado la posición de Link. Que les está comiendo toda la espalda, ¿eh? Cuidadito con eso. Nada, nada. Van a entrar, van a entrar. No, no van a entrar. Se van para atrás. Madre mía, vaya última ronda. Es que no tienen armas. Los de Link. Que lo van a cerrar aquí los de Giants 100%. Que no tiene sentido. Van a entrar, de hecho. Van a conseguir la kill. Sobre alguno de los dos van a resucitar a Fitinho. Y va a ser GG. Y va a ser GG. Va a ser GG. Están esperando por los humos. Y van a entrar. Atentos. Tira de nuevo el cuchillo. Inhabilita dos. Quedan 14 segundos. David Pique acaba con Cryptis. Scream. Vaya tapeíto. Scream. Qué bonito. Hoodie. La bomba que tiene se plantada ya. Es plantada. Y ahora a resear a... Madre mía, lo que le acaba de pegar Medo. ¡Señoras y señores! El equipo de Vodafone Giants. Que se va a meter en los Challengers de MEA. Se va a clasificar para los playoffs. Y tendrá una oportunidad de irse a Berlín. Grande Medo. Grande Hoodie. Grande David. Durante Ambis. Sobre todo, grande fitiño. Adolfo Gallego. Aquí en el corazón. Enorme el equipo de Giants. ¡Cómo me alegro por ellos! Y el trabajo se demuestra. Bueno, gente. O sea, ha sido totalmente increíble. 13-4, 13-5. A Team Liquid le acaba de meter Giants. O sea, yo ahora mismo estoy que no entro de ilusión en la vida. O sea, literalmente el 23 de abril, si mal no recuerdo, puse un tuit donde dije, he estado hablando con Fitiño, lo que os he contado dentro del vídeo. Y me han dicho que están jugando muy bien y que están muy cómodos. Lo dije. Dije, este equipo, cuidadito con ellos. Se han metido en los playoffs de MEA. O sea, yo ya sabía que David era un seguro. O sea, la cosa es que los compañeros, quizás en los otros equipos de David, no les acompañaba, no le acompañaba muy bien. Y por otra parte, decir que el trabajo de Judy ha sido espectacular. De Medo y de Fitiño, pues no hay mucho que hablar porque siempre son muy constantes. Siempre suelen ser los NPs de los partidos y demás. Pero bueno, también han incrementado mucho su trabajo. Han mejorado muchísimo. Y por otra parte, Pipson, chicos. O sea, es que Pipson ha pasado de ser jugador a ser coach. Y se ha convertido en uno de los mejores coach de todo el Valorant. Entonces, pues nada, yo me alegro muchísimo por Yaians. De verdad, es un equipo que seguimos desde la beta, desde que se creó. Desde que jugaba Jomba, Exerci y demás. Desde que les dieron plantón, se fueron a 19. Luego ficharon el roster europeo, que no les fue absolutamente nada bien. Con Happy, con Judy, con jugadores que no terminaban de encajar. Pero parece ser que han dado con la pieza. Y nada, gente, espero que os haya gustado. Mañana tendremos un auténtico partidazo. Que será el ganador entre Fnatic y Tenstar. O, o sea, Fnatic o Tenstar contra Team Liquid. Creo que va a ser Best of Five. Creo que han cambiado las reglas y va a ser Best of Five. Porque el ganador de ese partido se clasificará, junto con Giants, para esos playoffs de EMEA. Así que, poquito más. Esta ha sido la reacción. Espero que os haya gustado. Que dejéis un pedazo de like. Si os ha gustado lo del principio, lo de las alineaciones, lo de los mapas y tal, el movimiento. Pues me gustaría que dejarais un like y me lo dejéis por los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mañana ya os aviso de que no va a haber reacción a esa gran final. Porque creo que voy a necesitar la voz para los playoffs de EMEA. Y, gente, literalmente he forzado aún más la voz. Mañana voy a estar muertísimo. Pero, bueno, lo iré comentando por Twitter y esas cositas. Gracias a todos por el vídeo. Nos vemos en la próxima. Un like y una suscripción apoya muchísimo al canal. Y nos vemos, como siempre, en la próxima. Os quiero mucho. Y adiós. Chao, 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 chao.